bueno quiero decirles que estoy anunciando mi regreso a roblox si pones por tu vida, pira va a ver jeje guay o si quieres ir a bañar, que voy a lear, no se me lo quiero mira donde va a ir, adiós no fuimos a la miembra au me golpeo a mi, noo, no puede ser me maté y me golpeo a mi, no puede ser a ver que se vaya con vos, vos no se donde estas yo ya mori ya estoy muerto ah ya moriste? si quien te mato? no se que me mato pero espera, entonces estas infectado? si, estoy infectado no si no dejaré que cumplas tu venganza lo haré si muerto listo venganza odia venganza odia maté a la Miku viene po' mi, viene po' mi viene po' mi me vamos a sacar mascar, me va a estar matando todo no 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 Uy, esta... Uy, ostia, ostia, ostia... Uy, ostia, ostia... Uy, ostia, ostia... Nah, me... Bueno, Miku... No pudiste vengarte de mí... Jajaja, que Dios... Jajajaja... Jajajaja... No puedo ser el pibri... Tenemos uno... Da el boño... Uy, no... Se lo reventé... Bueno, chaca... Adivina quién es el pepapi... Por fin... Todo se vale, todo es venganza... Adivina quién es el pepapi... Yo... Hola... Hola... Adiós... Nunca se me engane... Hola... ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hola... Adiós... Hola... Hola... Esto no se vale... ¿Cómo que no se vale? Todo se vale... La vida... Hola... Hola... ¿Qué tal? Lo pude saltar... ¿Estás bien? No... Aunque estemos acá todo el día... Yo me voy a quedar acá... Y... Adiós... Adiós... Tenés un... Tenés una tipa atrás tuyo... Sí, porque está en la carrera... Por eso... Estoy campeándote... Porque quiero vengarme... Yo voy a quedarme acá campeando... Buena suerte... Bueno... Usted no se va a vengar... Sáquese... No... ¡Sí! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos, Miku! ¡Corre! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Casi, que una... Casi, que una... ¡Jajaja! Casi, que una... ¡Jajaja! ¡Ay, yo! ¡Adiós! ¡Ay, mi celular va a correr, dejaron! ¡Jajaja! ¡Ay! Lo que todos... Cuando sofrí... Y le hacen... ¡Nani! ¡No! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Jajaja! ¡Mi venganza está hecha! ¡Es la traición! ¡Jajaja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Todo bien! Cada uno... ¡Vimos el McDonald's! Me la escribió por poco... Por poco... Por poco... Por poco... Por poco... Por poco te va a matar ahí... Por poco te va a matar ahí... Dale mucho... Me perdí... Ah... Estoy afuera... ¡Hola! ¡Hala! ¡Cala! ¡Para no les quedao! Adió... ¡Hala! ¡Oya! ¡No me echen la cara! ¡Jajaja! Acabo... Acabo de ver un amico cayendo... ¡Uy! ¡Jajaja! Dio, vení un segundo conmigo... Ya estoy acá... Vení... Ahí te acompaño... ¿Y esto qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Puedes matar vos con el matafuego? Es... digo matafuego, eh... ¡Ey! ¡No soy una espinta! Soy un bombero, pero al contrario... ¡Uy! ¡No! ¡Ay! 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 ...Deluno! ¡No fue, Lili! ¡Una gacila! ¡Listo! ¡Se cayó! No, 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 de vos no, digo de la otra, de la ratona que está allá ¿O sea vos? Uber... ¿Quieres un nube? Bueno, ¿aquí o se juegan arriba? Vaya, yo tengo... Graeme, se juegan arriba Eres un nube No me puedes atrapar ¿Qué? ¿Qué hacen de tocar eso? Ya me mataron ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Ven, ven, ven! ¡Estoy atrapado! Como que estoy atrapado Sí, no me puedo atrapar ¿Cómo se puede agarrarse? Yo no ¿Y por qué me pegan a Mew? Mew Mirad, mirad, mirad ¿Se habrá comprado el nube? ¿Qué fue eso? Buenísimo ¿Qué hace un p***? Basta, ¿qué haces? ¿Qué haces? Se llego, se llego Kyo, ¿qué haces ahí? Me atrapó justamente Cuando me estaba ahí, huyendo de ahí Kyo, Kyo quiere campear como a Mandy Estoy hablando Estoy hablando Te están abrazando Kyo, Kyo, Kyo Cierra la puerta ¿Para qué me cerró la puerta? ¿Para qué me cerró la puerta? Le dije que era sobre la venganza Una fue Cuando me encontré aquí yo, la tubería Kyo, Kyo, Kyo Kyo, Kyo, Kyo ¿Para qué estaba haciendo la tubería? Ah, ya puse No puede salir No sé cómo, pero bueno Kyo, Kyo Kyo, Kyo, Kyo Mira, mira No, 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 no No pudiste Bueno gente Espero que les haya gustado Este nuevo video de Roblox Que ya sé que Me había retirado el Roblox hace tiempo Pero Pero bueno Ya he vuelto con Roblox Así que pronto Puede haber más partidas con Con Miku Puede haber más partidas con suscriptores Obviamente Así que bueno Obviamente Mi perfil se llama TQ18 en Roblox Así que si Si quieren seguirme Mándame su sitio No hay problema Estaré grabando lo que pueda Así que bueno Espero que les haya gustado Que like si te guste el video Suscribete para el video Si te guste el contenido Así que bueno chicos Muchas gracias por ver Muchas gracias por escucharme Y te quedo en su sitio Si te guste el video Chao